Música 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 Bravo, bien Charlie Vamos, por tu pibe Bueno amigos Gracias en serio porque la verdad que me aguanta No hay problema Charlie Está bien Pero en las malas están ustedes Ahora los pibes vienen con un pana bajo el graso No sabes, ahora te pará Te pará Ojalá, bueno chicos Ahora si me voy que tengo que terminar Todavía me queda laburo Bueno dale, echate va Tomate otra No, no, que además Está esperándome allá Lo que es el pobre Nos vemos mañana Música Ya van a cambiar las cosas amor No te preocupes Igual pensá Que nunca nos faltó de comer No No Bueno, a ver si ganamos el sábado eh El sábado es partido Si, a ver fíjate El sábado, estoy al pedo Si Viene el bambino Lo deja ¿Qué hace Charlie? ¿Listo? No, vení boludo Mañana, mañana nos vemos Bueno, está bien Siempre Andá boludo No está problema Charlie Saludos ¿Viene este a jugar? ¿Qué va a venir este? Poné a otro A Rubén le dijiste ¿Rubén? ¿Qué es de Rubén? No está离 Isto ¿Qué es de Rubén? ラ le darte Lleíp Currently de Rubén Ya está T 서� Euchle ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? ¿Qué hago acá? Tendría que desaparecer para siempre No me puede estar pasando esto No puedo ser tan cobrado No me acuerde de condenar a mi familia a esta tortura No No puedo No puedo No puedo Soy una mierda Tengo que hacer algo Tengo que poder controlarme Tendría que dormir toda una vida Dormir Tengo que morirme Tendría que ser tan cobrado Tendría que ser esto No Me duermo Duermo Tendría que ser tan cobrado Tendría que ser tan cobrado Comeme Comeme Hola chicos Hola ¿Y este? ¿Está malo? No sé ¿Qué te pasó, Charlito? No me van a creer A ver, Charlie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Me mordí una vampira No jodás, Charlie No rompás la pelota, Charlie, dale Estamos en serio acá No los estoy jodiendo No ¿Quieren ver? Mirá, a ver ¿Eso qué? ¿Qué es eso? El hack de tie-head Te puse un enchufe, boludo, ¿qué es eso? Ojalá fuese un enchufe y nada más eso Voy a ser padre y soy vampiro No sé si entienden cuál es el problema ¿Ustedes se piensan que yo lo puedo joder con esto? ¿Se piensan que yo lo puedo joder con esto? ¿Cómo te vas a ser vampiro, boludo? ¿Qué es eso? No es que elegí Digo, voy a ser vampiro No puede ser No puede ser No puede ser Tengo un trabajo de mierda Me hago vampiro Anemia Anemia, paja, algo Ojalá Ojalá Tenés que comer bien, querido Nada Es que justamente ese es el problema ¿Qué? Que estoy necesitando comer ¿Sangre? A mí no me miré Pará 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 Somos amigos Somos amigos ¿Qué? Esperen Yo si les vengo a contar esto es porque necesito que ustedes me ayuden ¿Entienden? Yo necesito que me ayuden ¿Qué? ¿El putero? Ese güey No podés resolverte Ese güey Toda tu vida siempre resolvés todo con el putero No, no, no Si, te comés unas minas ahí y listo Ya lo vi Acá la vuelta Yo nunca fui a un lugar de ese y voy a ir justo a comer A esta mina no le importan a nadie Vamos ¿Somos amigos o no somos amigos? Yo te pago Yo no sé si hubo ni idea Son 20 pesos Te pago Vamos Vamos al putero, boludo Vamos 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 ¡Dale